En rojo para no pasar a capilla Pablo Ñancucheo, opción 19 Abrázame muy fuerte Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Condecirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte amor Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Abrázame que el tiempo es que tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es que tú estás conmigo Esto es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Le preguntamos a Neyla Scatina su opinión y su nota por favor Hola Pablo Muy rápido Se nota mucho tu crecimiento De verdad que hoy también conectaste con el público con nosotros Ahora tenías problemas de musicalidad cuando bailaste side by side con Janice Estabas muy adelante de Janice y adelante de la música Y los lifts están todavía no tan buenos como debería estar Pero estás en muy buen camino 4,5 para ti hoy Muchas gracias 4,5 Pablo para usted El presidente del jurado Nicolás Tobar nos dirá ¿Cuál es su nota Pablo? Pablo eres un valiente porque sé que vienes de la calle Y cómo has logrado que tu cuerpo cambie el lenguaje Aún me falta un poco de plasticidad Porque obviamente son años para lograr manejar un adallo con flip flops Flip flops contemporáneo Flip flops Estás haciendo unos lifts también increíbles Que todavía le falta mucha técnica Pero se nota el corazón y el alma que le pones a la competencia Porque no solamente te arriesga, te lo crees Y yo también te lo creo Desgraciadamente pues me faltó un poquito de esa plasticidad y de ese fluido Que debe tener ya un bailarín que conozco un poquito más de esta área Tengo para ti un 4,9 Muchas gracias 4,9 Pablo para usted Y finalmente María Jimena Pereira nos dirá cuál es su nota ¿Qué tal Pablito? ¿Cómo estás? Bueno María Bien, me gusta, me gusta tu energía Hay que trabajar Vamos con las cosas buenas Lo que tú manejas, excelente Bien cortado, bien marcado el movimiento Faltan eso sí, eso sí, los adayos La fluidez de movimiento Tienes que lograr que no se note tan rígido tu cuerpo Sino que trabajar eso ¿Sí? Y también falta por trabajar tu fortaleza para poder soportar como partner Pero el resto me encantó Un 4,8 Muchas gracias 4,8 María Jimena Pereira Usted ha sido el último jurado en el estudio El público ¿Qué nota puso Jaime? Un 6,3 ¿Cuál será el promedio de Pablo? Un 5,1 Esto está muy peleado Jaime Vamos a preguntarle brevemente a Rodrigo Díaz ¿Cómo nos va a Pablo? Sí, cortito Solamente felicitarte Pablo Creo que si hay un bailarín que ha crecido en este programa Ese eres tú, felicitaciones Ya estás con el foco del concurso Así que a seguir adelante Sí, vamos, vamos Vamos con todo Eso Vamos con todo Eso es bueno Muchísimas gracias Rodrigo A usted Pablo Se ubican en este escenario En el orden de sus presentaciones Jaime, los promedios están en pantalla Usted dirá Ahí están Xiomara Herrera con un 5,6 Francisco con un 5,5 Y Pablo Ñancucheo con un 5,1 Xiomara Herrera pasa a la recta final Xiomara Herrera sigue en competencia Francisco Solar pasa a la recta final Sigue en competencia Esto es de Dulce Y la gran Pablo Que sea una buena jornada Pasada a Capilla Mañana hay mucho trabajo Pablo Ñancucheo Usted pasa a Capilla